Todos los días a través del condado de Riverside, personas de la tercera edad mayores y personas con discapacidad usan el transporte de ruta fija. Viajan en autobuses de Riverside Transit Agency, la agencia de transporte de Riverside, y encuentran que el servicio de ruta fija les da independencia, orgullo, ahorro de gastos costes, confianza en uno mismo, empoderamiento y libertad. Este es Paul. Al igual que muchas otras personas, él ha aprendido cómo moverse por la región utilizando los autobuses de Riverside Transit Agency. Al usar rutas fijas de tránsito, Paul disfruta de una sensación de libertad. Él puede tomar el autobús o el tren cuando quiera. Él no tiene que esperar que alguien lo recoja. Sabiendo cuándo el autobús se acerca, hace que se facilite la planificación de un viaje. Para Paul, otra ventaja importante de usar rutas fijas es que es más económico que otras opciones de viaje. Paul dice que el programa de entrenamiento para viajar le ha dado la libertad para explorar la ciudad y a visitar sus lugares favoritos. Este sentido de libertad e independencia es una experiencia muy positiva para Paul. Él utiliza el sistema de autobuses de ruta fija para ir a trabajo y volver todos los días debido a su confiabilidad. Para Paul, el utilizar del sistema de autobuses de ruta fija también es muy útil cuando visita otras partes de la ciudad por las noches o fines de semana. Descubre por ti mismo la libertad y la independencia que los autobuses de ruta fija de RTA proporcionan a los pasajeros de la tercera edad y las personas con discapacidad. Todos los autobuses de Riverside Transit Agency, RTA, son fácilmente accesibles a las personas con discapacidad y adultos de la tercera edad. Las rampas y ascensores están disponibles en todos los vehículos para su comodidad. RTA tiene más de 3,200 paradas de autobús en centros comerciales, barrios, colegios, centro de tránsito, centros de entretenimiento y de empleo a través del condado de Riverside Occidental y más allá. Con la confianza y las habilidades para viajar de forma independiente, usted está en su camino a disfrutar de los beneficios de viajar con RTA. ¿Qué es entrenamiento para viajar? El programa de entrenamiento de RTA promueve el viaje independiente para los adultos mayores de edad y para las personas con discapacidad en la forma de la capacitación y el soporte técnico gratuito. Los entrenadores se han comprometido a ayudar a los alumnos a entender cómo usar el transporte de ruta fija en su vida cotidiana. El programa de entrenamiento de viaje de RTA ofrece una serie de servicios para individuos, grupos y profesionales interesados en una movilidad mayor dentro del condado de Riverside y más allá. La área de servicio de RTA es la segunda más grande del país e incluye a Temécula y Murieta al sur, Hemet, San Jacinto y Beaumont al este, Corona al oeste y Riverside y Moreno Valley en el norte, así como los destinos más lejanos en los condados de San Diego y de Orange. Los servicios de entrenamiento de viaje para discapacitados de RTA incluyen entrenamiento especializado para el individuo. Es un curso personalizado y diseñado para enseñar a las personas como Luke el cómo viajar con seguridad y de forma independiente utilizando el transporte público. El tiempo dedicado al entrenamiento se basa en las necesidades del individuo. Los instructores pasan el tiempo que sea necesario para asegurar que cada persona esté cómoda para viajar por su cuenta. Ese es Luke. Él quería familiarizarse con las rutas de su barrio. Muchos de los clientes nuevos están asustados e inseguros de sí mismos, pero cuando un entrenador explica lo fácil que es llegar a los destinos y cuando los clientes realmente se incluyen físicamente en un proceso de aprendizaje, entonces los clientes pueden ver lo fácil que es en realidad. El programa de entrenamiento de viaje conecta a las personas que desean viajar pero necesitan un poco de ayuda extra con los entrenadores de viaje de RTA que están familiarizados con el sistema de autobuses. La familiarización con los servicios de ruta fija son para los individuos y grupos que necesitan poner sus manos en la experiencia de subir y bajar del autobús de rutas fijas de RTA. Esta capacitación se lleva a cabo en un ambiente relajado, sin presión, con vehículos que no están en servicio. Nuestro entrenamiento de viaje para personas de la tercera edad está más orientado para clases de grupo. Norma es una de esas personas que están interesadas en el uso del programa de entrenamiento para viajar de RTA. Debido a que perdió su licencia hace cinco años debido a la diabetes, Norma ha tenido que depender de transporte público y es entonces cuando ella comenzó a viajar en el autobús. Norma toma el autobús a menudo y conoce los horarios. Ella anima a sus vecinos a viajar en autobús con ella para ayudar a superar el miedo a lo desconocido. De hecho, ella atribuye una buena parte de su independencia a abordar rutas de tránsito fijas y espera poder ayudar a que otras personas mayores aprendan a vivir de manera más independiente. Una vez que sepa lo básico, usted será capaz de viajar a cualquier lugar donde los autobuses de RTA vayan en cualquier momento en el que operen. Lo más importante es que usted será capaz de viajar en el momento que más le convenga. Usted puede ir a su trabajo, escuela, centro de jubilados, iglesia, la casa de un amigo, el consultorio de su médico o el centro comercial. Incluso, usted podrá ir a la playa o conectar con los trenes de MetroLink para llegar a destinos más lejanos. Esta es Nancy. Ella utiliza los servicios de ruta fija de RTA para ir y volver de trabajo todos los días. Para Nancy, es un servicio seguro y confiable que le da el tiempo para hacer las cosas que quiere hacer y le ayuda a mantener su independencia. Durante el entrenamiento de viaje, el entrenador trabajará con usted hasta que usted esté seguro y competente en cada habilidad utilizada para viajar. Usted aprenderá habilidades de viaje incluyendo, pero no limitado a la identificación de las opciones de transporte, leer mapas y horarios, planificación de viaje, compra y utilización de medios de tarifa, la identificación del autobús adecuado para abordar, abordar, amontar y salir de los autobuses, cruzando la calle, mantener un comportamiento adecuado, aprender habilidades de seguridad, manejo de situaciones inesperadas o problemas, planificación de emergencias. Así que, ¿cuáles son los beneficios de montar una ruta fija? No es necesario hacer reservaciones con anticipación, mucha más independencia y tener la oportunidad de viajar el mismo día. Los autobuses de RTA llegan a donde necesita ir en viajes que son agradables y seguros, mejores opciones de movilidad, un viaje fácil y accesible y tarifas económicas. Al ser un parapléjico, David ha aprendido a tomar el autobús y hacerlo de forma independiente. Tomó muy poco tiempo para aprender las rutas de autobús. Y Paul dijo que él seguiría utilizando los sistemas de autobuses de ruta fija si las tarifas subieran porque siente que es mucho mejor. Los padres y guardianes pueden beneficiarse también. Proporcionándole a un niño o un padre de edad avanzada con los conocimientos necesarios para utilizar el autobús ofrece independencia, ahorra tiempo y reduce gastos. Esta es Tammy, la madre de un niño con discapacidad que aprendió a usar el autobús por su cuenta gracias al programa de entrenamiento para viajar. Al principio, Tammy era aprensiva sobre el programa, no solo porque es la madre de un niño de 12 años, pero también porque él vive con autismo. Mientras que él pasaba por el entrenamiento para capacitación de viajes, aprendió cómo enfrentar a todas esas situaciones que pueden surgir y cómo reaccionar. Tammy tuvo la confianza en él y en el programa para permitirle a su hijo en participar para que pudiera ser productivo en su vida y tomar una parte activa en la sociedad. Y así podrá tener las mismas oportunidades que cualquier niño tiene. A menudo, hay conceptos erróneos o mitos que acompañan a la capacitación para viajar. Mito 1, voy a perder mi pase de paratransit si aprendo a usar el autobús. ADA Paratransit es un servicio de transporte público de origen a destino para las personas que no pueden usar autobuses de rutas fijas o trenes públicos debido a una discapacidad. Su elegibilidad se basa en la discapacidad o las barreras relacionadas con el medio ambiente que le impiden montar el servicio de ruta fija. El entrenamiento de viaje le ayuda a aprender los autobuses y los trenes cuando no existan esas barreras. Otras ventajas de los viajes de ruta fija incluyen una espontaneidad de viajar cuando quiera, una reducción de gastos y no hay necesidad de reservar un viaje de un día de anticipación y independencia total. Mito 2, mi ser querido no estará seguro en la ruta fija. La seguridad de nuestros clientes es nuestra prioridad principal. Comenzar es fácil. El primer paso sería llamar a RTA. Un representante de entrenamiento de viaje ATR programará una entrevista informativa con usted. A continuación, se le asignará un entrenador de viaje en función de sus necesidades y nivel de habilidad. Van a diseñar un plan de entrenamiento especialmente para usted. Al fin, el entrenador de viaje lo acompañará hasta que sea seguro e independiente capaz de usar el transporte público. De el primer paso. Pónganse en contacto con Riverside Transit Agency RTA y recupere su libertad para salir. ¡Gracias! ¡Gracias!